Muy bien, seguimos entonces charlando acá atrás de, bueno, cuando la cámara se apaga, nosotros seguimos charlando igual y es muy entretenido todo. Poniéndonos al día. Poniéndonos al día. Bueno, antes de seguir con la entrevista con mi invitada, quiero contarles que si la cocina es el corazón de la casa y la tuya está necesitando un poco de amor, es hora de que te des una vuelta por el sector de cocinas de Asher. Vas, te asesoran, aprovechas las promos y cerrás el año con una cocina linda, funcional y con la calidad y el respaldo que identifican a Asher. Nosotros estamos fascinados con esta cocina, no podemos dejar de alabarla en todo momento porque nos encanta. Y bueno, ahora llegó el momento de presentar la columna de nuestra head coach y nutricionista Tatiana Strick. Vamos con ella. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Tatiana? Pablo, un gusto estar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es cómo hacer un plato completo. Gracias en realidad a la receta que estás haciendo que es lo más. Bueno, lo complementamos. Lo complementamos, lo complementamos. Sí, tiene quinoa, vegetales, proteínas. Entonces, para ver un poco cómo hacemos un plato, quiero ir un poco más allá de lo que son los alimentos en sí. ¿Cómo conseguimos la energía, las famosas calorías? A través de los alimentos. Y los alimentos tienen macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y después tenemos los micro, que son las vitaminas y minerales, que no aportan calorías, pero lo necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías alimentarias uruguayas? Que la mitad de nuestra alimentación debe basarse en vegetales, legumbres y frutas. Y eso, traducido al plato, es que la mitad lo pongamos en vegetales. Puede ser en forma cruda, como una ensalada, o en cocida, como vegetales grillados, o al wok o al horno. Pero eso lo que nos va a dar es alimentos con bajo aporte calórico, pero en el estómago hacen un volumen significante para que nos sintamos llenos. A parte de todas las vitaminas, minerales y todos los beneficios que eso conlleva. La fibra y todo esto. Exacto. Y después tenemos lo que es la proteína. En un plato vamos a poner un cuarto de eso para proteína. Puede ser carne roja, carne blanca, que es el pollo, el pescado, como en este caso, huevos y lácteos. Pero para los vegetarianos o las personas que no quieren consumir tantas carnes, pueden sustituir esa parte por legumbres. Y el último macronutriente serían las grasas, que son importantes, sobre todo las buenas, que son las grasas que se llaman poliinsaturadas. Las encontramos en los aceites vegetales, sobre todo si los ponemos crudos, puede ser el de oliva, el de canola, el de girasol, vos cuál te gusta usar en tu pasta. Sí, el de oliva. ¿El de oliva? Sí, sí. A mí me encanta, porque aparte le da un sabor único. Claro, te cambia mucho cuando te acostumbras, ¿no? Exacto. Y otra forma de conseguir también esas grasas buenas son con semillas o frutos secos que le podemos poner también a los platos, a las ensaladas o a lo que sea. ¿Y el aguacate también serviría? Son de estas saludables también, ¿no? Sí, son otras formas de adquirir grasas. Y por último, pero no más importante, con estos calores, el agua. Siempre tiene que estar alrededor de nuestra alimentación, porque es importantísimo. Y sobre todo el agua pura, no refrescos o jugos, que sobre todo industrializados, que no sabemos bien lo que tienen, más allá del azúcar. Entonces, como que eso sería súper importante. Entonces, si me acompañan, acá les traje unas imágenes, que es lo que uso en realidad con mis pacientes para explicarles cómo distribuir el plato, cantidades. Entonces, acá tenemos un ejemplo que tenemos verduras, carne en un cuarto del plato y arroz, que es el carbohidrato. ¿Sí? Para los vegetarianos o que no quieren comer tanta carne, sustituimos esto por legumbres. Y como vimos en el primer programa, no sé si te acordás, Pati, que las cereales con las legumbres hacen una proteína completa y se va a parecer a una calidad como a la carne. Otro ejemplo podría ser acá. Tenemos ensalada con un cuarto de papas y un cuarto de plato de salmón. ¿Sí? Y después, otro modelo de hacer un día completo sería la mitad, un churrasco de pollo en este caso. Y después tenemos acá verdura a la otra mitad. Y para la noche, carbohidratos y vegetales. No sé si los mezclé un poco, pero vamos a hacer la prueba con Pati. A ver, vamos a armar un plato. Yo les traje horas imágenes para que ella arme como le pareciera después de esta aplicación. Vamos a buscar entonces una proteína. Sí, por ejemplo acá tenés pollo. Esta, pollo, trozado. No sé si me toman. Esta sería la imagen de un cuarto de plato. Un cuarto de plato. Y después, por supuesto, las verduras tienen que ser predominantes siempre. Ahí va la mitad del plato. La mitad del plato. Crudas, cocidas, como no más nos gusten. Podríamos poner estas dos. Perfecto. Y lo que me está faltando son carbohidratos. Sí. A ver, podríamos poner un poco de pasta, ¿no? Espectacular. ¿Podría ser una ensalada? Podría ser una ensalada o, por ejemplo, mirá, acá tenés verduras cocidas. Sí. Pollo y pasta. Vamos a hacer un chop soy de pasta con pollo y vegetales. No siempre tiene que estar así distribuido, sino en preparaciones, pero yo lo uso como para graficar las cantidades que tenemos que utilizar en un plato. Las proporciones. Yo, generalmente, hago todo lo contrario, diametralmente. Pues es lo que vos decís. Por ejemplo, pongo 45% de carbohidratos, que es lo que más me llama generalmente. Yo creo que la mayoría hacemos eso, pero tenemos que tender a estas opciones. Claro. Está bien. Bueno, qué bueno. Me encanta. Me encanta esta manera de organizar. Porque, aparte, creo que la visualización ayuda, ¿no? Sí. Digo, quizás de aquí en más me pueda caminar en el buen camino del comer balanceado y no comerme todas las cosas que me gustan. Sí, yo después, si quieren, en las redes sociales les subo algunos ejemplos de estos platos como para que les queden y puedan guiarse con esas cosas. Perfecto. Me encanta. Vamos a invitar a Patricia a la cocina. Venite. Me quedé preocupada. El plato de ravioli que te doy a la noche no va. ¿No? Le ponemos un poquito de verdura y ya está todo bien. Ya está. Claro. Y aparte, si es relleno, si es relleno, mirá, ¿relleno de finaca? Claro. No sé si te gusta. No, no, pero no cuentan, ¿no? Si te comés un plato de ravioli es así. Mirá, acá hay alguna imagen de ravioli, pero tenemos la cantidad. Pero está bueno, está bueno para empezar a comer más sano. Pasa que también, viste, que depende mucho de la verdura de estación lo que tengas. Sí, obvio. Aparte, la verdura de estación hay que aprovecharla porque es más económica y está en su punto. Significa que está más sabrosa y tiene más nutrientes. Eso está bueno. El Mercado Modelo está sacando las canastas que te van formando. Y eso está bueno para saber qué es lo que está en precio, qué es lo que no. Y por semana como que sacan cuáles son las que están de estación en el momento. Sí. Mirá qué bueno eso. Eso es un buen pique porque en base a eso también te podés manejar, en base al bolsillo y lo que está disponible para comer sano. Totalmente. Así que es un buen pique. Mirá qué bueno. Es un buen pique de tenerlo presente. Bueno, ¿y ahora qué es que seguimos con la receta? ¿Seguimos cocinando? Sí, seguimos con la receta y seguimos charlando también. Ahora tengo dos ayudantes de lujo. Ahora tenés dos ayudantes. Una que sabe mucho, la otra que no. Tres ayudantes. La otra que sí sabe muchísimo. Pero bueno, vamos siguiendo con la receta. Perfecto. Y mientras seguimos charlando con Patricia. Me encanta la tabla. Qué linda que es, ¿no? Viste, divina. ¿Qué es de bambú? No sé. No tengo ni idea. Bueno, no sé, no sé, no importa. Basta de preguntar cosas como niños. Yo soy como un niño en la cocina que pregunta cosas que no. No, hace la pregunta difícil que nadie sabe, ¿viste? Todos atrás mirándose de qué es la tabla. Lo que se sé es que es de BM. Ah, eso, fundamental. Eso es fundamental. Bravo, bravo, ¿viste? Y eso que no fue planeado, ¿eh? Acá tenemos dos tablas, ¿ok? Porque vamos a obtener pescado en una de las tablas y verdura en la otra. Sí. ¿Está? Entonces ya tenemos pronta nuestra quinoa, tenemos pronta nuestra verdura. Ah, ¿por qué no lo mezclamos? Porque el pescado está crudo. El pescado está crudo, sí, tiene otro tipo de jugos. Nosotros a las verduras le vamos a dar una cocción rápida y no le vamos a hacer una cocción, no es que las vamos a hervir. Perfecto. Entonces tratamos de no hacer una contaminación cruzada en la comida. Perfecto. ¿Qué pescado es, perdón? En este caso es pescadilla. Ah, es pescadilla. Nosotros vamos a hacer un pescado a la plancha. Por ende, cuando vayamos a comprar pescado, que sea un pescado que sea firme. Le podés preguntar al pescadero. Claro, que no se deshaga. Porque si pones una merluza que es muy rica, acá se te va a hacer un puré. No va a haber piques que se te puedan dar para que la merluza no se te haga puré cuando la quieras sacar. Igual está rica, pero está bueno que tenga como una buena presentación. Claro. Entonces, tenemos la quinoa ya cocida. A ver, por acá. Los agarréis traídos. La quinoa. Las verduras. Perfecto. Y ahora vamos a hacer nuestro pescado y vamos a unos pecados, unos tomates cherry y los vamos a quemar. Para que queden con un saborcito especial. Se va. Se va la invitada de la cocina. No, no, la que no tenía. Hoy aprendí el pique este de que primero hay que calentar. Calentar bien el sartén. El sartén. Y después ponerle, mirá, yo lo hacía rápido. ¿Vos ponías en frío? Yo ponía, claro, en frío el aceite y lo tiraba. Ahí está. Y ahí con eso lo que nos dices es que el aceite se te queme. Se te quema. Ahí está. Entonces, en realidad para mantener más propiedades del aceite, lo que hacemos es tratarlo de poner al último momento. Darle el menos calor posible. Y como hicimos hoy con las verduras, tenemos el sartén súper caliente. Con el pescado es súper importante porque si no se te va a pegar. Entonces, vamos. Vamos a poner el aceite. El aceite. Y a ver si nosotros si están bien los... Tenemos los filetitos. Yo como el sarténcito este es pequeño y quiero hacer varios, en realidad los corté. Así. Está. Y vamos a... A ver. A ver a vos. Ahí vean. Escuchen, escuchen. Bien, hace ruidito. Hace ruidito. Vamos haciendo las cosas bien. Muy bien. Estamos bien. Tenemos que ponerle mis ojos al sartén de aquí en Mar. Esa es una buena. Yo creo que sería fundamental. Muy bien. Está, perfecto. Entonces, ahora vamos a dejar el pescado. Otro pique que es importante es no estar moviendo el pescado. Ay, a ver si está, si no está. Ay, yo lo remuevo todo. Se te rompe todo. Con razón. Y cómo te das cuenta, entonces, cuando está. Te vas a hacer cuenta que va a ir cambiando de color. Mirá. Ah, el borde. El pescado, ahí está. Todavía solo está cocido. Es un poco difícil de agarrar en cámara. Ah, pero se ve, ¿eh? Mirá que yo. A ver. Es que está re crudo todavía. ¿Ves el bordecito? Muy bien en todo. Ah, sí. Viene marchando. Entonces, ahí lo dejas tranquilo el pescado. El pescado es una proteína que no le tenés que dar mucha, mucha cocción porque no te queda bueno. Claro. Sí que hay gente que no le gusta que esté un poco crudito. Eso va a gustos. Lo importante es que lo hagas bien de un lado y luego bien de otro para que te quede como ese doradito y esa capita crocantita del pescado. Totalmente. Ahora, y si le vas a tirar cosas, digo, una salsa o algún otro ingrediente, ¿en qué momento se lo ponés? A lo mejor vos querés cocinarlo en la salsa el pescado. No le pusiste sal, veo. No, se la voy a poner después. Ah, ¿y por qué? Cuando la das vuelta para que no te largue el agua. Ah, por el agua. Siempre por el agua. Siempre por el agua. Para sellar. Claro, exacto. En este sartén, que también lo tengo caliente, vamos a hacer unos tomates quemados. Que a veces vamos a un lugar y dicen, tomates quemados, no es tan complicado. Lo mismo, el aceite. ¿Es como la de tomates verdes fritos? No sé. La película, como la película, tomates verdes fritos. Tengo los tomatitos, el aceite como siempre bien caliente. Ah, ese sí que salta. Ese salta, claro, porque tiene mucho líquido. Este asusta. Ah, sí. Lo que es importante acá, que yo ahora lo voy a subir. Esto de las cocinas, hay que aprender. Hay que agarrarle la mano. Hay que agarrarle el punto, sí. Lo que vamos a hacer acá es darle mucho calor, muy intenso, por muy poco tiempo. Porque tampoco queremos que se nos haga puré el tomate. Claro. Queremos que mantenga la forma, que mantenga el sabor y que esté como realzado. ¿Te diste cuenta que es un plato súper saludable y que en realidad en media hora podés tener todo pronto? Claro, es re sencillo. Exacto. Súper sencillo de hacer, me encanta. Y ahora sí vas viendo el pescado. A ver, por acá. A ver. Ahora ya se le ve el bordecito más oscuro, más doradito. Exacto. Entonces, ahora viene la prueba de fuego y Juan decís, bueno, voy a dar vuelta el pescado en cámara a ver si no se me pegó. A ver. ¡Opa! ¡Bien! No, no. Esos pequeños logros en la vida que tiene un dar vuelta al pescado. Baby steps. Pasitos de bebé son. Pero qué importante. ¿Ves que ahí es, ahora vuelvo acá, el colorcito que adquirió el pescado, doradito. Doradiño, muy bien. No, tiene buen olor además. Tiene buen olor. Y sobre todo la importancia del pescado fresco, ¿no? Yo siempre digo, hay que hacerse amiga del pescadero, porque cuando vos vas y decís, ¿cuál es el pescado que te trajeron hoy? El más fresquito. Entonces también vas a conseguir que la cocción te quede más buena. Y también hay trucos con los ojos del pescado, ¿no? Eso es cuando compras. Si te miras fijo. Claro. Sí, ah. Cuando compras el pescado entero, lo mismo. Pero vos sabés que siempre que es lo más fácil, el tema del olor. Si vos sentís olor a pescado, ahí hay algo que no está bien. Tenés que sentir un olor a mar, pero nunca olor a pescado. Que digas, ay, que te echo como un pasito para atrás. Claro. Eso es importante. Importante, sí. Lo que pasa es que es más difícil cuando vas a comprar filetes, es más complicado. Claro. Pero ahí lo tenés que ver que esté brillante. Yo cuando voy a comprar, si compro pescado o veo pescado entero, me fijo en las escamas, en la piel, en la parte de afuera. Ah, claro. Porque ahí le das cuenta si está como levantado. O si está... Ah, está. A ver. ¿Ves lo que parece el quemadito del tomate? Para comprar algunos productos. Bueno, así con esta imagen, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más cocineros uruguayos. Búscame entre tus labios, mujer, y no me dejes esperando, no me dejes. Búscame entre tus labios, mi amor, y dame más y dame un poco más. Llévame contigo.